Estás tomando televisión, la droga diaria que te privó de ver color incluso en tu jardín O de seis olas yo digo chau, donde ves luz yo veo oscuridad Que es ciencia complicada convivir No se hace bien salir al sol, dejar las pantallas en luz Si me llegaras justo a cruzar, me verías hablando con vos Tiene que haber algún modo de achicar De hacer menor, el desierto emocional Que hay entre los dos, daños que esta era nos causó Estás plantado en tu posición, creyéndole a la televisión Y a tu arsenal de data fake Vos decís luna yo digo sol, vos te frenás yo acelero peor Que asunto complicado dicen ti Nos hace bien salir a andar, recibir el viento en la piel Si me llegaras justo al cruzar, me verías hablando con vos Tiene que haber algún modo de acortar Determinar el desierto emocional Que hay entre los dos, hay algo de sobreactuación Daños que esta era nos causó Que hay entre los dos, hay algo de acortar Que hay entre los dos, hay algo de acortar Que hay entre los dos, hay algo de acortar Que hay entre los dos, hay algo de acortar